Hay veces que el pato nada, hay veces que ni agua bebe Y no se agüite mi compa, que los tiempos van y vienen Hay veces que tienes mucho, y hay veces que nada tienes Bonito es tenerlo todo, viejas, dinero y amigos Pero si no tienes nada, como vas a conseguirlo Tanto tienes, tanto vales, dice un dicho conocido El mundo da muchas vueltas, hay que saber esperar Los golpes que da la vida, hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé, tú no te vayas a ahogar Ándale Arturo Vázquez, y hasta el rancho el Peña Bosqueno Primo Adrián García Gómez, y hasta Jarita Primazo Recuerdo tiempos atrás, que todo era diferente Todos me trataban bien, como si fuera influyente Sería porque me apreciaban, o sería por los billetes La Virgen de Guadalupe, y el animal de Malverde Me pidan por donde sea, es que la muerte no duerme Es que hay muchos envidiosos, que vivo no quieren verme El mundo da muchas vueltas, y hay que saber esperar Los golpes que da la vida, hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé, tú no te vayas a ahogar Exponación Jadi ya sabía aguantar Azul Un packs de dolentes, y hasta el sarance Ni así 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 Ni eso Gracias por ver el video.